Música Les voy a contar lo que paso Conocí una chica y me sonrio Les voy a contar lo que paso Conocí una chica y me sonrio Invítame un baile muy coqueta y ella me dijo Para bailar juntos y muy bien apretaditos Bailaremos cumbia al ritmo del acordeón Y una muy famosa la del pasito perrón Pero yo le dije que no puedo Porque padecí de un gran defecto Y es que nunca aprendí yo a bailar Y yo no te quiero quedar mal Y es que nunca aprendí yo a bailar Y yo no te quiero quedar mal Nevermind Music Inédito Pero nuevamente se sonrió En tono de burla y se marchó Pero nuevamente se sonrió En tono de burla y se marchó En ese momento que coraje a mi me dio Porque esa plebita de mis garras se escapó Tan hermosa y bella la miré que se alejó Por ese defecto de no saber bailar yo Desde ese día y a la fecha Me puse a aprender a bailar yo Le pedí unas clases a un amigo Que se llama Sergio el Bailador Y ahora si en los bailes que me miren Bailaré con chicas por montón Música 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 Gracias por ver el video.